Ahí está, está grabando ¿Estás segura que estás grabando? Estoy grabando Porque si llego a advertirme que no estás grabando Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de putísima madre Yo estoy horrible hoy Porque el video que subí ayer me lo demuestró a YouTube Parece que a YouTube no le gusta, que trate mal a los veganos Y nada, estaba siguiendo el consejo de un amigo que se llama The Manga Goku Que dice, anda, consigue un trabajo si quieres una Nintendo Switch En lugar de estar mendigando para que te den dinero por Paypal Y tiene razón Y así que hoy en día lo que voy a hacer es darles a ustedes una información Que quizá en algún punto me puede ayudar a conseguir un trabajo de verdad Que es a cocinar Más que estar ahí sentado enojándome por cosas o dando consejos para cosas Vamos a cocinar un rato Es una forma de monetizar mi obra de comer en realidad Bien, para esta receta lo primero que necesitamos es Un poco de pan No más del día porque no me he cansado para el del día Pero bueno, es una marca más barata Lo primero que hacemos acá es echar Un pan en un plato Sí, mira, grábalo bien, grábalo bien Ahora lo siguiente que necesitamos es Ahora agarramos con las manos limpias No sean puercos Agarramos y metemos un poco de jamón acá Eso es Y así va a quedar muy bien Y lo siguiente que vamos a hacer es Agarrar una máquina como esta Que está un poquito sucia porque recién la acabo de limpiar Y vamos a sacar una hamburguesa Agarramos una mierda así Y la echamos La echamos acá No sé si ustedes tendrán esto Pero esto como funciona es que simplemente cerrás Y lo enchufás Y se prende directamente Viste, es mágico Tiene que esperar unos cuantos minutos Esta es la espatura limpia, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora lo siguiente Porque yo ahora mismo estoy en la heladera Estoy sacando Lo que va a ser el siguiente ingrediente acá Que es un poco de queso Pero lo voy a dejar Y ahora vamos a esperar a que la hamburguesa que hicimos Que por cierto es marca OPI Es la mejor marca Pero es demasiado de la salsa Es como Un amigo que yo tenía Que se llamaba así Pero ya no existe más Y ahora como pueden ver Ya pasó un rato Y la hamburguesa ya está casi lista Bueno, del lado de abajo Sí, bastante cruda Pero se puede ver del lado de arriba Que está Que está bastante lista Así que voy a aprovechar Y voy a hacer lo que hacía mi mamá siempre Cuando Cuando vivía con ella Que es agarrar un pedacito de queso Y echárselo arriba A ver si este queso Como es una mierda No se me rompe No, no se me rompe Y ahí esperamos a que el queso se derrite un poco Y también esperamos que la hamburguesa se haga ¡Hasta rápido, hija de puta! Como pueden ver tiene mucha grasa Porque soy muy gordo Pero Pero todo va a estar Dejurizando Y bueno, creo que esto ya está más o menos Así que Lo que vamos a hacer ahora es Sacarlo de acá Y pasarlo A nuestra mezcla Esto va a ser una mierda Porque ahora voy a Usar esta misma cosa Para hacer otra cosa Ahora por si Un poco de De pan Y jamón Y queso Y hamburguesa no suficiente Vamos a echar más grasa todavía Siento que me están Dando a usar el dos puntos B Hacer esto después de un video Sobre los veganos Y Ahí va Y ahora vamos a esperar A que se haga esta mierda Esto va a ser difícil Porque el bacon Tiene muchísima grasa Y esto ya Saco mucha grasa antes Pero Vamos a agregar a la mezcla Y A ver si no muero en el proceso Ah, ah Ahí va Mira ese Mira esa mierda Oh, sí Y vos pensarías que con esto Sería suficiente, ¿no? Sí ¡No! ¿Eh? Esto va a ser un error Todavía falta La parte No más importante Pero es una parte definitivamente Del proceso de cocina ¿Sabes qué es esto? Son huevos Es Un huevo Y es todo lo que vamos a necesitar Para terminar esta mierda Entonces ahora Nomás agarramos Un poco de aceite Esto ya no lo podemos hacer En esta cosa Porque es un asco Completamente Saldrán tripas Por todas partes Y el aceite Lo echamos en una sartén Como esta Y Me voy a suponer Que así está bien de aceite ¿Es mucho aceite? Nada No es mucho aceite No confiarme Y le prendemos fuego ¿A dónde está? Aquí está Esperamos que el aceite Se caliente un poco Yo creo que ya está Ahora esta va a ser Una parte difícil Porque somos dos Y rompe A ver si puedo Lograr romper un huevo Sin parecer un idiota Eso es ¡Sí! El primer intento Y ya dejamos que se haga En casa nunca Como de Pero bueno Todo bien Espero que me exigí un poco Con el aceite ¿Qué te dije? Mira eso Y lo echamos A la mezcla magistral Que tenemos aquí Sin que se rompa Ahí va Vamos Eso es Y ahora echamos La última parte De la mezcla Que es otro pedazo De pan ¿Y la ketchup y la mayo? Ah, tienes verdad Lo dejo acá al lado No se lo he hecho todavía Aunque esto debí haber hecho Para el pan de abajo Pero no importa Eso es Un poco de ketchup De este lado Y un poco de margen Se aprima la abro Porque Si no va a ser Medio difícil Ponerla en la mezcla Y eso Lo echamos Acá Con cuidado Ahí está Muy bien Esa cosa queda Chorreante Y asquerosa Pero es como Tiene que quedar Y así es Como Se genera En un Almuerzo Desayuno Cena Lo que sea Con poco dinero Porque entre todo Esto saldrá Unos 150 pesos 300 Por ahí Y yo Me largo a comer Y los veo mañana Mañana será otro día No puedo hacer esto Fuera Corte Corte Si casi se me olvida Porque si no Esto no sería Un video de cocina La parte en la que En la que lo pruebo Pero Pueden ver Tienen ahí La prueba fehaciente De que Si lo estuve comiendo De que no se lo di al perro Y de que Este es perfectamente Comible Cogible Como sea No me lo voy a comer En cámara Porque Porque no Porque ahora Estoy muy cansado Y yo me voy a dormir Así que ahora si Nos vemos mañana Con Más videos Imaginás el otro día Así Corta 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 Y mi papá decía Que terminara el secundario Puedes creerlo Y tenía razón No vayas a hacer Jugos Y por último Esto lo pones De crédito Sin sonido Con sonido Eso es lo más Más gracioso Bueno Sí Levanta un feo Siento como Mis arterias Se tapan Se tapan De alegría Creo que Me voy a Mejor Te lo De repente Te he volto Mereguo ¡Gracias!